Es verdad. Estrellar el pánico contra los astros ardiendo. Rosar el prohibido atardecer animal. Sigo sin estar segura de nada y tampoco es que me importe demasiado. Es más, creo que nadie lleva razón porque cuando querí llevarla se me fue completamente la olla y me sentí valiente cuando solo estaba tensa. Trazo carreteras, viajes a ninguna parte. Juego al despiste con el nihilismo. Me aferro a lo irreal. A un dilema y una punzada de heridas. Aún mi sombra, que es la sangre de todos. Pero tiro de vida y entre tanto te espero en los tejados. Las nubes son un puñado de islas. Ver para querer. Dar más que tomar. Sigo con la mirada fija en la adrenalina porque ese ha sido mi sitio desde que era muy pequeña. Quiero dormir en una pluma tu almohada. Que los fantasmas se acuesten antes para parar el tiempo que sea mañana. Quererte más de lo que pueda. Probar qué pasa sí, qué pasa por. Bañarnos en la laguna oscura. Si al arroparte con toallas me sale algodón. Quiero el rayo de luz, toda la tranquilidad y mi parte de guerra. Quiero recordar lo que prometí. Bajarte la puta luna. Quererte más de lo que quieras. Gracias. 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 Gracias.